hola qué tal amigos los saludos de nuestro taller muy contenta de encontrarme de nuevo con ustedes para que trabajemos un nuevo proyecto de doble glue que es nuestro dije floral los materiales que vamos a utilizar en este proyecto son el raje oval 21 x 31 milímetros masilla de w glue light rose chatón fucsia lean chatón amatista lean chatón paparaja pp 21 de swarovski y chatón paparaja pp 13 de swarovski chatón light rose de swarovski chatón laia amatista de lean chatón laia amatista de swarovski chatón fucsia de swarovski y chatón peacock de lean vamos a comenzar tomando la cantidad de masilla en igual proporción la vamos a revolver y como lo habíamos manifestado anteriormente vamos a mezclarla hasta que el color que vemos homogéneo él se tiende a tornar un poco pegajoso por eso es necesario que no no lo manipulemos demasiado por demás por mucho tiempo vamos a adherirla al dije la vamos a esparcir por todo el molde sin dejar bordes por ahí ella se va estirando con una plastilina aunque un poquito más pegajosa pero no es difícil de dominar ahora si de esta manera vamos como aplanándola les voy a presentar esta herramienta que se trata de nuestra aspiradora para chatones ella tiene una perforación por la que sale una corriente de aire vamos a tapar con el dedo ese orificio y vamos a tomar nuestro chatón como lo utilizamos con el G-Well Picker para que el chatón suelte simplemente quitamos el dedo de la respiración y el simplemente dejará de sostener el chatón vamos a tomar nuestro chatón lo ubicamos en el centro vamos a tomar nuestro chatón lo ubicamos en el centro y procedemos a poner el resto de los chatones recuerden que tenemos que tener mucho cuidado de que nuestro tubito no se vaya a untar de la masa porque el se puede obstruir y no permitirá el paso del aire que es el que absorbe el chatón y la puja y Aquí ya hemos formado nuestras tres flores centrales, ahora sí vamos a formar nuestras flores laterales con el chatón Peacock, es un chatón PP8 más o menos de un tamaño promedio de uno a un 20 milímetros, es uno de los chatones más pequeños. Para tomar los chatones siempre es como más necesario que los tomemos de la cara para poderlos ubicar bien en nuestra figura, de otra manera nos van a quedar invertidos. Les recuerdo que tengan mucho cuidado con no untar de la masilla la boquilla de nuestra aspiradora para que no se obstruya y permita el paso del aire. Vamos a terminar con nuestros últimos toques. Que son las últimas piedras para terminar con la figura podemos realizar todos los diseños que queramos, eso dependiendo obviamente de cada gusto y los colores. No olviden visitarnos en nuestra página donde vamos a encontrar la línea 1028 de Swarovski y encontramos nuestras herramientas para poder trabajar nuestra técnica de W Glue. Como última recomendación después de haber armado toda nuestra pieza es muy recomendable que de pronto con la yema del dedo de manera muy delicada vayamos bajando los chatones porque ellos después de ponerlos tienden a levantarse porque la masa empieza como a inflarse. Entonces para que los chatones no se vayan a voltear ni se vayan a levantar con la yema del dedo muy suavemente, los vamos a empujar hacia adentro y esperando 24 horas, más o menos un lapso de 24 horas que sería un tiempo conveniente para el secado de nuestra pieza. Recuerda que todos nuestros insumos y materiales los podrás encontrar en la página web www.variedadescarol.net Dando clic en el siguiente botón podrás suscribirte a nuestro canal para que mires todo nuestro contenido y puedas compartirlo. También síguenos en todas nuestras redes sociales, Pinterest, Instagram, Twitter y Facebook.